¿Uno de los problemas de la ciencia, acaso, o sea, de la divulgación, el equilibrio entre popularizar y no perder nivel? Yo creo que hay distintos niveles, ¿no? Uno debe trabajar en todos los niveles, porque tenemos que alfabetizarnos en muchas cosas y aprovechar todo lo que el hombre sabe hoy en día de la naturaleza y que esto sigue creciendo. Pero, digamos, siempre se nota que en un grupo, hay un pequeño grupo que es el que realmente tiene más preguntas, más inquietudes. Y muchas veces perdemos esos chicos que tienen esta inquietud porque no les ofrecemos ese desafío, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, si vos querés saber más... Podés seguir. Podés seguir. ¿Pero qué pasa en las ferias, por ejemplo? Bueno, ¿se baja el nivel para que entre más gente a participar? Bueno, de alguna manera eso ha cambiado. Antes las ferias pertenecían al Ministerio... a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que dependía del Ministerio de Educación. Ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha separado del Ministerio de Educación y las ferias las llevan al Ministerio de Educación con una política más de inclusión de todos los chicos. Y bueno, entonces, un poco está pasando, sí, que se valora lo mismo un trabajo de monografía, de la historia, de alguna cuestión científica, con un trabajo de investigación que implica, bueno, que los chicos vean alguna problemática en su entorno, tengan alguna hipótesis, tengan alguna pregunta que quieren responderse y vayan viendo, bueno, de qué manera se la van a responder, hacer todo ese trabajo experimental, recolectar los datos, ver esta coherencia entre la hipótesis y los datos, generar conclusiones... ¿Qué opinas de Tecnópolis? ¿Fuiste a Tecnópolis? Fui a Tecnópolis, sí. ¿Te gustó? Está lindo. Una cosa buena y una cosa mala, decime. Los chicos los vi como que pasan por un parque de diversiones. Y lo bueno es que realmente hay un pantallazo de todo lo que se está haciendo en Ciencia y Tecnología, o al menos esta visibilidad de que existe Ciencia y Tecnología, y si vos te parás en un stand, hay cosas de física, de matemática, que si realmente vos te parás y te pones a pensar en eso, está muy bien que eso suceda. O sea, hay un buen marco para dar visibilidad a la Ciencia y la Tecnología, que es algo importantísimo. Tenemos que profundizar quizá en algunas cuestiones, pero eso está muy bueno. Los chicos... ¿Y una crítica? Esto, ¿no? De que los chicos pasan. Pasan muy rápido. Lo generan ellos. Por ejemplo, los ves jugando con robots, pero es solamente el joystick y no se cuestionan. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que esto se mueva? ¿Cómo...? ¿Esto lo puedo hacer yo? ¿Lo voy a hacer yo? Eso no se genera. El científico necesita una legitimación social, ¿no? Un acercamiento a la... Tenemos que rendir cuentas, porque todo el mundo está aportando con sus impuestos para que nosotros trabajemos y tenemos que mostrar lo que hacemos. Hay cosas que son cosas teóricas o cosas de física o de química básica, pero también están las cuestiones tecnológicas. Y, bueno, uno se alimenta del otro y, bueno, hay que contar, ¿no?, todas estas cosas porque, en general, la gente no se imagina qué es lo que se hace en un laboratorio. Uno tiene que dar explicaciones, ¿sí? ¿Crees que las instituciones tienen claro esto? Sí, cada vez más. Mirá, nosotros cuando empezamos con las ferias, que lo hicimos desde el Centro Atómico siempre, pero a pesar de que estábamos vinculados a la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, nosotros lo empezamos a hacer, pero off the record. Y hoy en día hay una sección de divulgación de Ciencia y Tecnología en el Centro Atómico y en otras instituciones, en CONICET, en el INTA, en la Universidad del Comahue. Pero la sensación que yo tengo es que no salen a la calle, que están encerrados pensando... Sí, mirá, siempre estuve también en charlas de extensión de la universidad y contando lo que hacen, se meten en las escuelas, en los barrios, o sea, eso está sucediendo y también Tecnópolis ha aportado a que esto tenga más visibilidad y que hacia dentro de las instituciones se valide la actividad, porque si no, bueno, acá te pagan para hacer investigación, ¿qué estás haciendo? ¿Te ha pasado de querer contar algo y que el científico, me decías, tomaban calmantes y demás, pero alguno que directamente te dijera, no, no lo voy a contar? No, en general, no, bueno, yo respeto eso, porque no todos estamos hechos para lo mismo. Con esas condiciones, claro. Somos distintos, entonces el que lo hace lo tiene que hacer con gusto y con ganas de aprender, unos tenemos que aprender de los otros y así se va construyendo algo rico y con alegría, ¿no? De estudio física, de vocación, mitad física y mitad divulgadora, Patricia Mateos, muchísimas gracias por recibir a los científicos aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta iniciativa también. ¡Suscríbete al canal!